204 familias que estarán recibiendo... Hoy Puebla ha tomado el camino correcto, hoy Puebla tiene menos pobres de los que tenía cuando platicamos, pero simplemente el hecho de que siga habiendo estos contrastes inaceptables nos obliga a redoblar esfuerzos para juntos seguir construyendo un Estado más justo, más equitativo y con mayores oportunidades para todos. Desde la Sedatu, Puebla logró mejorar en los 7 indicadores que mide el Coneval. Y recientemente, con datos del INEGI, Puebla fue el Estado que más redujo la desigualdad. Avanzamos 23 lugares en la medición. Hoy estamos ubicados en el noveno a nivel nacional. Es una muestra clara de cómo sumando esfuerzos, Federación y Estado, podemos avanzar más, pero sobre todo podemos apoyarlos de mejor manera. Si no es también gracias a que el gobierno del Estado decidió condonar el pago y estas escrituras y estos títulos han sido gratuitos. Se han ahorrado 4 mil pesos gracias a esta decisión que tomó el gobernador. Así es que este es un trabajo conjunto y se merecen un aplauso al presidente Peña, al gobernador Moreno Valle, al presidente municipal y todos ustedes.